Luego de que un niño descubriera que su hermosa y sexy niñera Era en realidad una loca satánica que buscaba robar su sangre Cole, un niño tímido y buleado hasta por Poe y sus amigos Tuvo que enfrentarse a todos los satánicos locos y acabar con cada uno de ellos al mero estilo de mi pobre angelito Culminando así la noche besando a Melanie, su crush de toda la vida Atropellando a su niñera loca, Bee, y coronándose como el rey del vecindario O al menos eso creyó él, pues al llegar los policías a inspeccionar la casa Estos no encontraron a nadie ni nada Por lo cual todos tacharon a Cole de mentiroso y de loco Y dos años después todos siguen haciéndole bullying por haber alucinado tremenda mamá Pero por suerte su terapeuta es excelente dando consejos Hay que conseguirte ese Este es su consejo Es lo que me salió de la boca, ¿no? Aunque nos damos cuenta que en realidad su terapeuta es el enfermero de la escuela Es hora de tu vacuna ¿Para qué? Pero aunque Cole es buleado por todos Melanie, la chica con quien se besa esa noche, sigue coqueteando con él Y además es la única persona que sabe que Cole no está loco Aunque ahora ella está ocupada por Jimmy, el típico atleta estúpido Pero al llegar a clases, todos son sorprendidos por la nueva alumna Phoebe Adwell, una gótica culona de intercambio La cual llama la atención de Cole Necesito uno de esos Quien después de lo que pasó, fue obligado por sus padres a tomar medicamentos para controlar su imaginación Y al estudiar por videollamada con Melanie, esta se da cuenta que Cole tiene un gran bote de crema en su cama No, esto es porque tengo los codos muy secos Claro que sí, campeón Y al creer su padre haber interrumpido el auto delicioso, Cole termina la llamada y le pide que le crea que no está loco Aunque este ya no le cree E incluso a la mañana siguiente al buscar su tarea, Cole se da cuenta que sus padres quieren mandarlo a una escuela psiquiátrica Por lo que le cuenta a Melanie que lo mandarán a loquero Y esta lo invita a pasar juntos la noche en su casa de lago, sin decirle a nadie Y mientras que la chica nueva actuaba sumamente extraño Cole debía decidir si iría a casa con sus padres, iría a loquero o iría a la casa de lago con una chica linda Eligiendo así pasar la noche completamente a solas con Melanie O bueno, casi Es el auto más loco que he visto Sumándose así sus amigos idiotas al mismo tiempo que sus padres se daban cuenta que Cole se escapó con ella Pero al preguntarle al padre de Mel, vemos que a este le importa más su carro que su hija Al mismo tiempo que en el camino, Melanie se disculpaba con Cole porque sus amigos se unieran al viaje Y le plantaba un tierno beso Aunque Cole lograba mantener la emoción Y al llegar al lago, vemos a Phoebe irse en su moto acuática Y Cole se dispone a divertirse deshaciéndose de sus pastillas Y mientras que él disfrutaba de la fiesta, sus padres lo reportaban como desaparecido con los policías más calificados Al mismo tiempo que Cole jugaba a dos minutos en el paraíso junto a sus amigos Teniendo así que entrar al closet con Melanie Y al hacerlo, esta se olvida por completo que su novio estaba afuera Lo cual pone muy feliz a Cole Pero al regresar con los chicos, estos comienzan a preguntarle sobre lo que pasó la noche de la matanza Y al pedirle a Melanie que no hablen de eso ni del libro del diablo Cole se da cuenta de que Algo anda mal Pues Cole nunca le contó a Melanie sobre ese libro Y en ese momento Dándose así cuenta que Melanie también está loca Y además quiere la sangre del inocente de Cole Pero al intentar este escapar, termina encontrándose de vuelta con todos los locos a quienes finiquitó esa noche Los cuales regresaron gracias a su pacto con el diablo Por lo que si no beben la sangre de Cole antes del amanecer Volverán al limbo por dos años Y en ese momento Melanie le revela el por qué se volvió una loca satánica ¿Por qué? ¿Sabes que quiero ser un influencer? Intentando así Cole defenderse y llegando en ese momento Phoebe ¿Tú? ¡Sabía que eras parte! Aunque en realidad esta no sabe lo que está pasando y solo buscaba gasolina para su moto Yéndose así y logrando Cole liberarse y escapar junto a ella Llegando hacia esta tierra y explicándole que una secta de fantasmas, locos y satánicos Quieren acribillarlo para robar su sangre ¡Ay qué bueno! Pensé que eran zombies, odio a los zombies Y mientras que los locos comenzaban a estresarse por haberlos perdido de nuevo Cole y Phoebe buscaban con qué defenderse ¡Contones extra grandes! ¿Con quién pensaban tu cosota y tú tener sexo Cole? Pero al darse cuenta a Melanie que dejaron un rastro de gasolina en el agua Esta decide explotarle la moto Pero aunque están en medio de la nada Phoebe decide separarse de Cole Y pedirle a un tipo random con cara de loco que la lleve de vuelta a la ciudad ¡Meno tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Pero aunque Phoebe parece no tener sentido común Gracias a Dios volvemos a ver a Cole ¡Guau! ¿Hazan malvaviscos? ¡Yo amo los malvaviscos! Quien logra quitárselo de encima atándole los zapatos y robándole el carro Pero al estar a punto de escapar Terminan encontrándose de nuevo con la madafaka de Sonia Quien después de atacar al granjero con un lanzallamas Es atropellada una y otra y otra vez por Cole ¡Qué divertido es ese hijo de p...! Logrando así finiquitarla pero teniendo que esconderse debajo del carro al acercarse a la manada de locos Los cuales en ese momento se dividen para buscar a Cole El cual debajo del carro estaba siendo acosado por una serpiente en su pierna ¡Hay una serpiente en mi boca! Digo en mi bota, perdón La cual es detenida por Phoebe Y aunque casi eran descubiertos Esta logra asustarlos aventándole la serpiente Huyendo así nuestros héroes a la cabaña donde Phoebe se dirigía originalmente Al mismo tiempo que Max, John y la sexy Allison comenzaban a cansarse Convenciéndolos así con su sensualidad de que ellos continuaran buscándolo Al mismo tiempo que Phoebe se disculpaba con Cole por abandonarlo Y le confesaba que esta no era la primera vez que veía a alguien morir Pero gracias a que Cole también está loco Comienzan a hacerse amigos poco a poco Pero al continuar su camino Terminaban pasando justo por encima de la loca de Allison ¡Salió perca! La cual comienza a perseguirlos Y les cuenta que su sueño frustrado era convertirse en periodista Pero al ser pésima en su trabajo Terminó siendo reclutada por V Bajando triunfalmente y disparándole a Cole Pero al ser también terrible disparando La bala termina rebotándole en el pecho ¡Ja ja ja! ¡El pendejo! Logrando así escapar Pero cayendo ambos en una pequeña zanja A la cual Allison decide aventarse Pero termina quedándose atorada a mitad del camino Decapitándola así ambos Y cayéndole inmediatamente un enorme rock encima Pero esto no para Pues justo después son atacados por el loco de Max A quienes ambos comienzan a esquivar épicamente Y logran atacarlo con un tacón Además vemos que Cole ya mejoró sus golpes Logrando así llegar al muelle E intentando robar la vieja lancha de Max El cual nos cuenta que fue reclutado por V Al darse cuenta de su gusto por golpear viejitas ¡Ja ja ja! ¡Qué rico! Y al contarles que su canción favorita es la de Jenny del 75 Ambos logran adivinar la contraseña Acelerando así la lancha pero siendo perseguidos por el loco de Max Quien al lograr acercarse es atacado brutalmente con serpentinas Logrando así incendiarlo y acribillarlo con la turbina de la lancha Y al volver con Mel y John nos damos cuenta de que No me mataran primero Es un progreso dentro de las películas de terror Y al ver la manada de locos como Cole acaba con todos Los amigos de Mel deciden abandonarla Pero al haber estos firmado un contrato de sangre El gordito literalmente explota Y aunque su amigo acaba de explotar enfrente de él por intentar irse Jimmy decide hacer lo mismo Y al no lograr capturarlos Melanie decide llamar al papá de Cole para que vaya a buscarlos Mientras que Cole sabía que faltaban 3 horas para el amanecer Con solo ver las estrellas Impresionando así a Phoebe y contándole esta que de niña Quería ser Alicia en el país de las maravillas Y vivir locas aventuras Llegando así a la cabaña y tomándose Cole un momento para hacer pipí Pero mientras que Phoebe le daba privacidad Algo la asusta y Cole reacciona valientemente Marcando así a su propiedad Y llevándolo Phoebe directo a su madriguera de Alicia en el país de las maravillas Un lugar que ella misma construyó Y Phoebe le cuenta que esa mañana apareció en su casillero Bonnie Su peluche favorito y el cual perdió cuando era una niña Además de que venía con el mensaje Todo termina esta noche Preguntándose quién lo puso ahí Y acercándose cada vez más a besar a Cole El cual responde ingeniosamente Oye, ¿un reproductor de cassettes? Wow, es muy emocionante Pero Phoebe sabe lo que quiere y va directo a besarlo Escuchando así la radio y viendo nosotros imágenes subliminales ¡Qué rico! Mientras que el padre de Cole llegaba con Melanie Phoebe decide confesarle a este que ella mató a sus padres ¿Pero qué ha pasado? Pues al haber olvidado su estúpido conejo e ir a buscarlo Terminó causando un choque que acabó con la vida de estos Pero Cole logra animarla y decirle que es la persona más fuerte que ha conocido Y a punto de consolarla a besos, escuchamos a su padre arriba Dándose así cuenta que su padre está en peligro y subiendo tranquilamente a ayudarlo No me vuelvo un loco Oye, ¿y esa ballesta? Haciéndolo así e intentando finiquitar al loco de John Quien logra esquivar la flecha y hace un increíble ataque con la spa Olvídenlo Asustando así a sus padres y fingiendo a Melanie que cobre la enlocación Corriendo así este con Phoebe y pidiéndole que huya lejos hasta el amanecer Pero al intentar convencer a su padre que no está loco y está en peligro Este termina sedándolo Llegando así al enfrentamiento final Un enfrentamiento entre ambas chicas al mero y puro estilo de Street Fighter ¡Qué genial! ¡Qué genial! Haciendo así una patada voladora el Kame Kame Ha Pero perdiendo a Phoebe la batalla Y quedando en medio de un ritual satánico Pero aunque estaba a punto de valer madres Cole logra despertar a tiempo y abandonar a su papá para ir a rescatar a su novia Llegando así al ritual y diciéndole a Mel que está cansado de pelear Y que se entregará si ella suelta a Phoebe Pero ella le dice que no ¿Cómo que no? Pues la liberará hasta poder entregarlo a... ¡No me tu! Dándonos así cuenta que V también era la niñera de Phoebe Y quien iba manejando el auto cuando se estrellaron con sus padres Creyendo así Phoebe que V también murió cuando los autos salieron volando Y llegando así el momento de que todos beban la sangre del virgen e inocente Cole Pasando así por cada uno de ellos Pero comenzando a sentirse mal Pues al parecer ni Cole ni su sangre son tan vírgenes como pensábamos Ya no son tan inocentes ¿verdad? Enorgulleciéndose así Max de que Cole la pusiera Y comenzando todos a deshacerse hasta explotar Y dándonos cuenta que el terapeuta de Cole tenía toda la razón cuando le dijo Hay que conseguirte eso Además de que todo fue organizado por V Pues cuando sobrevivió al accidente con Phoebe Decidió darle su alma al diablo a cambio de que ella sobreviviera Manipulando así después a Melanie Ofreciéndole convertirse en influencer Y recapacitando el mal que estaba haciendo Después de que fue atropellada por Cole Y esta le confesó que la amaba Pero al no poder romper el pacto que hizo Debe aceptar su destino Y tomar así la copa de sangre contaminada Despidiéndose así de ambos Y desapareciendo frente a sus ojos Sin llamar la atención de nadie ¿Qué carajos fue eso? Dándose así cuenta que Cole nunca estuvo loco Y mostrándole este a su padre Que finalmente se convirtió en adulto Y así después de ponerla Regresó a la escuela totalmente cambiado A hablar con su terapeuta Tomaste una dosis de sexo Se te nota, mírate Así que si el video te gustó Recuerda suscribirte Déjame un like Y coméntame que tal te pareció Nos vemos Con que bien dos cochinadas Y a calenturientos Ya valieron madre